La tía Lulú, póngale por favor ahí el ramito de flores y a Lulú, venga a salvarnos a las madres que no tenemos las herramientas necesarias, ni hemos estudiado para poder enseñarles. ¡Ay! ¡Qué dificilidad! ¡Llegó el bus! ¡Apúrate, lágate los dientes! Eso para atresarte eso de ahí. ¡Claro! Entonces, como madres, como padres, ¿cómo podemos realmente enseñarles a nuestros hijos sin perder la paciencia? ¿Cómo deben estudiar? Y encima, que saquen buenas calificaciones. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted por invitarme. Yo también. Pero bueno, antes que todo, vamos a empezar una época maravillosa con nuestros hijos al mandarlos a clase. ¡Bravo! ¡Aprende! ¡Bravo! ¡Aprende! Y yo lo he necesitado. Así es. Y nosotras también. Sí, sí, es verdad. Lo primero que hemos aprendido después de esta virtualidad es también a valorar al docente, a la institución educativa. Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué paciencia? Sí, estudiaron. Nosotros estudiaron. Pero ahora, los consejos. Lo primero, vamos a establecer nuevamente horarios de sueño. ¡Qué importante! Que se acuesten temprano. Hagamos el cambio ya. Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No. Ya no. Inteligentes con una capacidad de poder llegar a una conciliación. Yo voy a pedir algo, pero yo voy a dar otra cosa. No objetos materiales. Yo les puedo decir, a ver, hijos míos, nos vamos a acostar temprano, pero nos vamos a acostar todos. Vamos a establecer nuevamente hábitos de sueño. Vamos a buscar un lugar adecuado en la casa para que ellos puedan estudiar. Ya no encerrados en el cuarto, con la luz oscura. ¿En la cama? En la cama ya no, sino un lugar con ventilación, donde ellos tengan acceso a los materiales para poder observarlos. Tercero, vamos a establecer rutinas. Llegas del colegio, llegas a bañarte, a almorzar, porque hay que establecer horario. Claro, así es. Vamos también a crear las alternativas, porque no todo en la vida es estudiar. También hay que hacer actividades extracurriculares, sí se puede. De ahí, dime, alguna pregunta. No, no, sí, sí, sí. De ahí, ¿qué más vamos a hacer? Nuestros hijos están nuevamente con un abanico de posibilidades. Estas maneras para poder estudiar son muy fáciles. Primero, vamos a ver y a revisar el horario de clase. Ok. Vamos a irles enseñando de acuerdo a la edad y a la etapa evolutiva. Si son niños, hasta la edad de siete años, yo no lo voy a dejar solo. Yo tengo que sentarme con él para ver qué libros, qué materias. ¿Hasta qué edad me siento? La verdad, la verdad, hasta los ocho. Ah, o sea que ya, ya, por ejemplo, mis hijas tienen dieciséis, quince, catorce. Ya están grandes, lo sé. No me mire así, tía, Lulú, que me pone nerviosa. Escúchenme, a ellos ya no tengo que estar con que estudiaste. Vamos, entrega tus deberes. Ya no debería de ser así. No, no debería, pero sí hay que ver. Es que hay la mesada, por ejemplo. Exacto. ¿Mesada? No hay mesada. No hay mesada. Esos cinco dólares a la semana que te da. Exacto. Miren cuántas ideas salen. Lo que ocurre es que nuestros hijos tienen que aprender a ser autónomos, responsables, independientes. No es que los voy a dejar solos, pero sí puedo revisar. No hay fiesta, por ejemplo, un día, un sábado no hay fiesta. Podría ser, muy de acuerdo contigo. No hay fiesta. Perfecto. A mí me dejaban sin fiesta. Yo lloraba a ver si les daba pena y nunca les dio pena. No iba a la fiesta. Entonces, tía, Lulú, nada de mal. Tampoco puedes escuchar a Bad Bunny. Hola, tía, Lulú. ¿Qué hacemos cuando ya estamos perdiendo la paciencia, cuando ya no podemos más, cuando el niño ya llora, ya berrió, es que no me sale, es que no puedo, es que no quiero, estoy cansado y cometemos un error y es que nosotros terminamos haciéndole la tarea? ¿Es correcto o no? Bueno, sobre todo recuerden que estamos saliendo de esta virtualidad. Correcto. Recuerden que hemos estado en casa llenos de ansiedad. Todas las instituciones educativas y nosotros los docentes, los psicólogos, todos, vamos a recomendar nuevamente crear las oportunidades de volver a aprender. No es fácil, se acostumbraron a una modalidad. Esta es diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a demostrarle que sí se puede. Porque es volver a ejecutar las tareas, los deberes. Vamos también a establecer un calendario de actividades. ¿Qué días te toca tal deber? ¿Qué día tienes que presentar el proyecto? Pero yo sí les dije a ustedes que había que dejar un horario para una actividad extracurricular. Ellos siguen siendo niños, adolescentes. No todo es la que llego del colegio y me clavo cuatro horas a hacer deberes. Debo hacer algo. Los padres tenemos que también desarrollar otras habilidades. La lectura, por ejemplo. Muchos chicos han perdido la capacidad de leer. ¿Cuántos de ustedes que están aquí, sus padres, de acuerdo a que ustedes iban creciendo, leyeron El Principito? El Principito. ¿Cuántas obras maravillosas hay? Un principito. ¿Eh? ¿Con Dorito? No, con Dorito, no. No, el calendario de Ana Frank. Sí, tía Lulú, me llama como que me traía la reflexión, ¿ok? A los padres y madres que trabajamos mucho y que tenemos que dejarle ya las indicaciones a nuestros niños, como usted dice, crear sus hábitos y responsabilidades. Pero llegamos muchos a casa en la noche y ellos recién en la noche nosotros tenemos que revisar las tareas. Pero, oh, se nos olvidó que las famosas tablas no me entraron a mí. ¿Cómo hago para que me entren a mis hijos? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? A ver, yo les dije, vamos a establecer nuevas maneras de poder estimular el pensamiento a nivel de comprensión. Lectura. Lectura. Vamos a hacer actividades de juegos como, por ejemplo, el ajedrez, damas, jugar monopolio nos obliga a pensar. Parchís. Parchís también. Es que a veces uno se olvida. ¿Qué más podemos hacer? Enseñarles lo que es el método de la lectura rápida y comprensiva. Cojo un marcador, vamos a ver, pero hay que enseñarles porque no solo es la escuela. Vamos a subrayar aquella palabra que te asocia y te recuerda a, me estoy aprendiendo un resumen. Por ejemplo, la Tierra es, tiene dos hemisferios, cuatro hemisferios. Voy a subrayar la palabra clave, hemisferios. Puedo también enseñarles a hacer los mapas conceptuales, que es con dibujitos. Esto no es ciencia, esto es solamente enseñarles. A ver, hijo mío, ¿qué te recuerda los hemisferios? Mami, hemisferios me recuerda un cuete. Pon el cuete. Perfecto. O sea, cuadros sinópticos. Y estas son actividades muy fáciles de realizar. No es nada del otro mundo. Las tablas, ¿cómo se aprenden? Las tablas, no. No, se aprenden con repetición. No, 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 no. Con repetición, jugar, con fichas, dominó, con maíces. Maíces. Perfecto. Bueno. Por favor, compañeros. Muchísimas gracias a este alumno por haber venido y darnos una ayuda, porque lo más difícil, creo, del mundo es el padre. Tratar ese padre y enseñarles lo más complicado, a mi modo de ver. Hace un gustazo y ahora que no se puede, vamos a ir a la clase. No, 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 no.